El paraguayo más cotizado, mi día de mi noticia, 22 puntos sur. Y nada, el presidente del panel de los operadores dijo que se va a cancelar. ¿Está bien? Todo por favor, usted le dice. ¿Está gana, no? Sí, sí. Ok, pero no, ni dos partidos todavía, pero aquí le tenemos que reconocer. Estamos mucho por el punto de paráctico. ¡Ay, qué bueno! ¡No, no, no, no! ¡Aquí y bien! Agradecemos mucho la presencia de CIEA, con ella vamos a conversar durante los próximos 50 años. Pero tú me has encontrado, lo que andas de la vida, que te vuelve cuando encuentras tu reina, tu reina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!